Televidentes amigos, nos encontramos en estos momentos aquí en el terminal terrestre del cantón Puerto López. Como podemos apreciar, se están efectuando trabajos de mantenimiento donde es la vía de acceso, de ingreso al lugar, a este sitio. Es decir, que tanto lo que son los buses intercantonales, interprovinciales, donde hacen el ingreso, tendrán que ubicarse, de acuerdo a lo que nos han explicado ya, en la parte posterior. Es decir, donde es la salida, se va a hacer por varios días lo que significa la entrada y salida de los buses y también las taximotos que llegan hasta acá al terminal terrestre de Puerto López. Es fundamental, en todo caso, hacer conocer esto a la colectividad, a la ciudadanía, a los conductores de manera particular, para que estén conociendo esta información. Vamos a conocer de primer orden cuántos días efectivamente se van a desarrollar estos trabajos que, como vemos, aquí ya están iniciándose para ver y que la ciudadanía conozca. O sea, los dueños de vehículos, de micros, los conductores estén precavidos para conocer que va a tener una entrada única. A ver si don Silvio me ayuda a enfocar. La entrada única que será entrada y salida por varios días debido al mantenimiento, al mantenimiento, a los trabajos que se están efectuando aquí en el terminal terrestre de Puerto López. Antes de conversar acá con el administrador de la terminal terrestre, vemos el lugar, el sitio donde se está haciendo, en todo caso, el ingreso, tanto de taximotos, así como de los micros, tanto provinciales como interprovinciales, que llegan hasta acá al terminal terrestre de Puerto López. A ver si avanzamos, don Silvio, avanzamos a conversar aquí con el administrador del terminal terrestre de Puerto López, don Felipe Ruiz Mendoza. Don Felipe, ¿cuántos días van a durar los trabajos de mantenimiento de la vía de acceso aquí al terminal? Bien, gracias por la entrevista. El Departamento de Obras Públicas nos está indicando que son varios días, exactamente no sabemos cuánto. En todo caso, es una decisión del señor alcalde la reconstrucción de los accesos al terminal terrestre y esto está causando un poquito de molestias, pero con el beneficio para todos en conclusión. Eso es. En cuanto a los trabajos de la vía de acceso, ¿se mejorará también aquí lo que es la otra vía de salida? Exactamente, sí, el proyecto es ese, el programa es ingreso y salida del terminal, la reconstrucción de este acceso. En todo caso, un llamado a la comprensión a los conductores. Sí, correcto, a los conductores de las mototaxis, los señores conductores de los buses, que nos tengan un poquito de paciencia, que esto es para beneficio de todo. Sí, muchas gracias. Aquí vemos don Silvio, donde está don Fernando Reyes Mero, entregando más bien los tickets de ingreso a las unidades, tanto de taximotos como a los micros que llegan hasta acá al terminal terrestre de Puerto López. Con imágenes de Silvio Mero, desde acá al terminal terrestre del Cantón, informado para ustedes, Tony Quijije.